En Huigalpa, Chontales, se desarrolló con éxito el concurso municipal Sabores Navideños frente al Palacio de la Cultura. La receta que estamos trayendo hoy a dar a conocer a Huigalpa es un rollo de carne rellena de arroz, vegetales y verduras, acompañada de una ensalada sencilla de chiptomas, cebollas y tomates. Me motivó a participar porque yo he estado asistiendo a la Feria del Mezca, a la Feria de la Alcaldía y lo que me motivó fue echar a andar o demostrar lo poco que yo puedo hacer como varón, como viejo. Tengo 75 años, pero la moral la tengo en alta. Cuatro emprendedores expusieron su arte culinario en este concurso que ya es una tradición impulsada por el gobierno sandinista a través de las alcaldías municipales y las instituciones del Estado. Principalmente de la receta que busqué, que fue una receta nicaragüenza, porque hay muchas formas de hacer el relleno. Entonces busqué los ingredientes que se acomoden a nuestro gusto, a nuestras costumbres y eso fue lo que hice. Julieta Villega con su plato pollo al vino fue la ganadora quien representará a Huigalpa en el concurso departamental. Me siento muy agradecida con Dios primero, después con todas las personas que me apoyaron y me animaron a participar en este evento emocional que me ha dado. Gracias por todo, muy amable y se les agradezco muy especialmente a mi presidente Daniel y a la compañera Rosario Murillo porque los conmueve con todo esto para que sigamos adelante. Gracias. Multinoticias, Juderis López.